¡Suscríbete! Y la programación en Tarqui, Garzón, Neiva y otros municipios del Huila Así va el San Pedro en Tarqui Información Ya abrí el micrófono ahí Siete de la noche y dos minutos Vamos a comenzar este programa de hoy Lunes, lunes veinticuatro Lunes veinticuatro de junio Pero algo perdido de fecha Hoy es el día de San Juan El día de San Juan y ya tuvimos las balas de esta mañana Y esta noche me acompaña en este programa Una candidata que nos faltaba No podía quedarme sin completar el grupo de las dieciséis candidatas Y aquí esta noche está conmigo María Celeste A mí hoy, Chaparro Celeste, buenas noches Buenas noches, profe Bueno, bienvenida a su tierra A Tarqui, por ratito, ¿cierto? Sí, señor ¿Viene a donde su abuelita, su abuelito, cierto? Sí, señor Estoy harta donde mis abuelas Bueno, antes de que hablemos de la familia ¿Tienes hartos amigos acá en Tarqui también? Hay unos que tengo allá en el barrio También tengo allá en el barrio donde vive mi otra abuela Ah, dos abuelas Sí, viven acá ¿Dos abuelas viven acá? Sí ¿Cómo así? ¿Cuál es una de las dos abuelas que viven acá, Celeste? Antes de que hablemos de la familia Pero no te da O sea, mi abuela nunca vive en Ato Nuevo Sí Y mi abuela Fabiola vive en la lombra La abuela Fabiola es la mamá de su papá Ah, ya la envía aquí en Tarqui Sí Ah, ya la envía aquí en Tarqui La abuela por el lado materno Bueno, ya que hablamos de su papá y su mamá Contémosle a toda la gente que nos está viendo Esta noche ya Que ya están conectando varias personas a mirarnos en vivo y en directo ¿Quién es su papá? ¿Quién es su mamá, Celeste? Bueno, mi mamá es Ana Bolena Chapada Y mi papá es Mauricio Jamiotor ¿Dónde es su papá? Mi papá es de... ¿Dónde es de Nación? Es de Quindío, creo que ¿De Quindío? Sí Ah, listo, muy bien Sí, porque el apellido Jamiotor no es muy de nosotros de Tarqui ¿Ya? El apellido de su papá, pero de su mamá sí, por supuesto Pero de pronto tampoco es tan conocido como el apellido Como el Torres, como el Trujillo, como el Sánchez Pero sí donde es de Tarqui también Bueno, yo siempre he tenido... Me quedé con una duda Siempre he tenido una duda Desde el día de televisión suya Por las ganas que le pone cuando va bailando Y la comprobé nuevamente este sábado en el desfile nocturno ¿Usted no paró de bailar, Celeste? ¿Por qué? ¿Por qué le gusta tanto el baile? Porque en mi colegio me dan danzas Entonces he aprendido mucho Entonces ese día quise bailar Y pues demostrar mi talento Sí, tiene bastante talento para el baile El baile a María Celeste ¿Cuántos años tiene María Celeste? Yo tengo ocho años de edad ¿Ocho años? ¿Qué grado se tiene? Estoy cursando el grado tercero ¿Cómo se llama su colegio? Hice dos pedagógicos con ventas creativas La vez pasada que hicimos la inscripción Esa, sus profesoras La mujer, la directora Cantidad de personas que estaban conectados con nosotros ahí Saludándola a través de la transmisión ¿Ha vuelto a hablar con sus compañeros de estudio Desde el momento de la inscripción? ¿Es en Girardot, cierto? ¿Girardot es donde usted estudia? No En Melgar En Melgar Ahí está aquí, está en Melgar ¿Ha vuelto a hablar con sus compañeros, con sus profesoras Después de la inscripción? ¿O ya se dedicó a un ensayar? Pues la verdad No sé qué es para mis profesoras No sé qué es para mis dos amigas Y pues Solo me han dicho que me miraba muy bonito Y que me expresaba muy bonito Y bueno ¿Y alcanzó dos de las clases después de la inscripción? Porque ya no alcanzó a estar más en clases Sí Estuve una semana Y ya me vine para Nica Una sola semana Y comenzaron ya los ensayos en Neiva Sí Bueno, ya he llevado varias semanas ensayando En Neiva En San Juanero Vilencia Propósito de estudio Le he preguntado a las niñas Tres cosas La primera ¿Cuál es la respuesta que les dice? Pues la que me va un poquito bien es matemáticas ¿Le gusta matemáticas? Bueno, listo Muy bien Son dos Dos de las niñas me dijeron lo mismo ya por usted Usted y otra de las niñas me dijeron que usaban matemáticas No es tan común No es tan común que a los estudiantes les guste mucho matemáticas Pero hay algunos que les gustan matemáticas Y es el caso de María Celeste también Y la materia que así como que no le va tan bien Que no le gustaría mucho ¿Cuál es? Inglés ¿Inglés? ¿No le gusta mucho? No Bueno, listo Muy bien ¿Qué le gustaría? Apenas va el tercero Pero me imagino que usted ya con su papá, con su mamá Usted ya le va contando ¿Qué le gustaría ser? Siempre les preguntan ¿Qué quiere ser cuando sea gran? Siempre les preguntan ¿Qué ha dicho usted María Celeste? Yo he dicho que se ha dicho A mi papá Él es soldado Y él trabaja en el ejército Ah, él es militar Sí, usted también quiere ser militar Bueno, creo que en su familia Están tomando esa línea Esa línea militar también porque es su Hermano Hermano también está en la parte militar, ¿cierto? Sí, sí Sí, esa es la parte militar Muy bien ¿A quién le gusta a usted la parte militar? Bueno, vamos a ver cuando pasa el tiempo Tiene ocho años Cuando llega a esos quince Dieciséis años Ya está en el décimo En once Vamos a ver qué piensa María Celeste Si Dios me lo permite Me la encontraré más adelante Porque sé que va a seguir bailando San Juanero Al que le gusta Le sabe Dice el dicho ¿Ya? Al que le gusta Y que le sabe Que le sabe Le gusta No es así el dicho Y a Celeste le gusta mucho El San Juanero El año pasado También hay que ser ¿Cierto Celeste? Sí, señor En el encuentro Sí ¿Recuerda cuando estuvimos en Villabrora? ¿Recuerda cómo fue ese momento De bailar allá en Villabrora? Eh, sí Sí, me acuerdo Y fue muy bonita esa experiencia Pero bueno, también el del Pile El año pasado Sí También tenía una carroza muy bonita La verdad también fue este año Por su tío Por Herney Chaparro Donde se mostraba usted Con todo ese carisma que tiene Toda esa simpatía Y por supuesto Las ganas de bailar Que siempre muestra En todo momento Desde el año Cuando tenía siete años Ya lo mostraba Sí, señor Bueno, por acá Hay saludos Mariana Cuella Diego Felipe Torres Dice Hermosa Su tío Dice que esa tarea Para hacer también Preciosa Nuestra reina de la casa Que amamos Ahí está Van llegando ya Los saludos también Para María Celeste Amigo y Chaparro La niña Ato Nuevo Que va a participar Este jueves Se juega ya Este reinado infantil Dentro de tres días Estaremos Dios mediante ya A esta hora Habrá pasado ya El reinado infantil Desde el fin De las horas de la mañana Y por la tarde El encuentro Y reinado infantil ¿Cómo fue Para que la gente Del barrio Por nuevo Decidiera Que usted fuera La candidata De ella En la ciudad infantil ¿Salece? ¿Cómo fue el proceso? Pues la verdad Todavía candidata Entonces Pues Mi tío Dijo Pues No tienen candidata Todavía Entonces vamos A ponerla Si sea En candidata Quería que se Le viviera ya Ser candidata No solamente En cuentos Y no había Como candidato Y este año Va a ser la candidata Del barrio Ato Nuevo Bueno Vamos a ir a la primera pausa 7 de la noche Y 10 minutos Vamos a ir a la primera pausa A nuestros patrocinadores También por supuesto A agradecerles A cada uno de ellos Estamos hablando Con María Celeste A mí hoy De chapar Y entre vamos A la segunda pausa Voy a dejar que piense algo Que le he preguntado A las candidatas Aunque usted no ha vivido Mucho en Tarki Igualmente viene Con toma las vacaciones Imagina que hay Cosas de Tarki Que le gustan ¿Cierto Celeste? Ya le voy a preguntar ¿Cuáles son esas cosas De Tarki Que le gustan A María Celeste A mí hoy Esta niña tarqueña Por su mamá Y por su papá Parece que es como Quintiana Ya como del Quindío También tiene Ancestros del Quindío Ya vamos a regresar 7 de la noche En 10 minutos Vamos a pausa comercial Y regresamos nuevamente Así va el San Pedro En Tarki Información En Quesos Reima Cada proceso Para fabricar Nuestros productos Está cuidadosamente Supervisado Con la más alta tecnología La mejor materia prima Para obtener el resultado Que nuestros clientes desean Queso doble crema Campesino Arequipe cremoso Quesadillas Yogurt Gummies Yogurt con cereal Leche condensada Yogos Somos una empresa De Tarki Con presencia En todo el país Reima El que todos prefieren Haga sus pedidos Al 832 9065 Quesos Reima Calidad que se vende Chau 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 Restaurante El Bocado del Rey Y da la bienvenida a propios y visitantes en este mes de junio Mes de nuestras tradicionales fiestas sanpedrinas Por eso les invitamos para que disfruten y deleiten toda nuestra carta Amplio menú para todos nuestros clientes Contamos con platos tradicionales Carnes, pescados, pollo, variedad de platos en mariscos Y el tradicional arroz del rey Bebidas, cocteles, postres, comidas rápidas y mucho más Estamos ubicados a un costado de la estación de servicio Castalia Entrada principal Tarki Así va el San Pedro en Tarki Información Empezamos 7 de la noche y 13 minutos Regresamos con María Celeste Con la sonrisa que está ahí María Celeste Para contarnos lo que le preguntaba A pesar de que en sus vacaciones Bueno, todo el tiempo está por fuera de Tarki Pero en sus vacaciones siempre llega Tarki ¿Qué es lo que más le gusta de Tarki Celeste? Me gusta el parque También me gusta el Puente San Esteban Bueno, hay dos sitios que me gustan bastante de Tarki Puente San Esteban En la época de las candidatas Más de la de Villa Pero era el día viernes Que pensábamos que pronto se les iba a poder estar con nosotros Pero bueno, los problemas de transporte No alcanzó a llegar el día viernes con nosotros Está aquí, gracias a Dios Esta noche Esta niña que representa al barrio Hato Nuevo Acá llegan saludos de Gilma Rosa Buenaventura Una hija bella ¿Quién es Gilma Rosa? Ella es una ciudad donde vivíamos antes En Sicomoro En Sicomoro Sí Ya, Gilma Rosa Buenaventura Y esta también saludos también de Yurani Ortiz Yurani Ortiz también la está saludando a María Celeste en este momento Le decía que el puente San Esteban Si me gustaba hablar de candidatas Le recuerdo que no fue ahí Marta de las que me habló de ese Si te va bien Y el par Me habló también ya de las otras 15 candidatas Que ya han estado con nosotros En este momento De hablar un poquito Pasar una entrevista Hablar un poquito sobre Diferentes temas Creo que el día que hicimos la inscripción Celeste Le hice una pregunta Le dije que si ya sus papás La han llevado a los viradores No No la han llevado Le deben esa Día de que le deben Díganle a su mamá Díganle a su mamá Díganle a su mamá Díganle que le deben Díganle que le deben La llevada de unas vacaciones A los viradores Ya que vaya a recorrer La parte del Vergel La parte de Maito Que es muy bonita Listo Para que usted como niña tarqueña Vaya conociendo esos sectores Para que toda la gente También que está Que nos ve posteriormente Y que saben que Están también estos sitios Vayan Disfruten de los viradores Son sitios muy Increíbles Díganle a los papás De su mamá Que yo les dije Que deben Pero eso les deben Esa llevada Hasta los viradores En unas vacaciones Positivas No hay también Ya Su abuelito Y su abuelita Bueno las dos abuelitas Que tiene acá Cierto Una en la loma Y otra en la loma Que le hagan Un recorrido Por los viradores Pero bueno Hablemos de San Juanero ¿Desde cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Desde qué edad Usted comenzó a llevar San Juanero Celeste? Yo he visto varias pesitas Pues la verdad Que se ha visto Hace dos años Pero pues Desde que estaba Muy chiquita Solo salía a los desfiles Pero hace dos años Empecé a bailar ¿Pero los desfiles Se ha salido Hace muchos años? Sí Hace muchos años Ah de razón Si yo ya le he visto Varios veces A Celeste En esos recorridos A María Celeste Por supuesto Le ha visto En esos recorridos Bueno ¿Tendremos sorpresa De parejo O te lo va a contar Una vez? Se lo voy a contar ¿Me va a contar Una vez? ¿Quién va a hacer Su parejo Celeste? Sí Va a ser Federico Restrepo ¿De dónde es Federico Restrepo? De Neiva De Neiva Con el que ya estaba Ensayando Estas tres semanas Ya prácticamente Que hay cuatro semanas Ya de ensayo Sí ¿Y esta semana Cómo va a ser Para ensayar? ¿Para ensayar esto Tía o ya no va a ensayar? Pues estoy ensayando Lo que es Punta Talón Va muy guiado Y algunas cosas Que tengo que mejorar Pero Ya solo y de acá No solo parejo Estamos parejos aquí No Mi parejo llega El miércoles Ese miércoles Ya que está Acá en Para hacer los últimos ensayos Antes del día jueves Que va a ser el rey navi Dios quiere Bueno, listo ¿Cómo fue el nombre Que me dijo? Federico 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 es su parejo Entonces En el que está ensayado En Neiva Pero me imagino Que tienen un profesor No es un profesor Es una profesora Ah, una profesora Bueno, listo Una profesora Pero También me ha estado Ensayando mi papá Estos últimos días ¿Su papá baila San Moreno? Mi papá bailaba De pequeño Ah, también su papá Es de San Moreno Y él también sacó reinas ¿Sí? ¿Y dónde? Eh, no No me ha dicho Solo me ha contado Que ha sacado reinas Bueno Tiene una tarea entonces ahí Para que después me cuente ¿Listo? ¿Dónde? Eh, también Eh, sacó reina Creo que en San Agustín ¿Él es de San Agustín? Sí Ah, ya Este es de San Agustín Entonces, ya Y sacó reina De San Agustín Muy bien Listo, sacó reina De San Agustín También ¿Su papá ¿Cómo dijo el nombre De su papá? Mauricio Mauricio Listo ¿Hoy dónde está Mauricio? ¿Está en Quintarque Pero está allá por fuera? No, está en Quintarque A San Quintarque De pronto nos está viendo Bien, Mariana También está saludando A María Celeste Nuestra candidata En esa noche La niña Del barrio Hato Nuevo A propósito de San Juanero Hay tres pasos El caminado El bambuqueado Y el tres cuartos ¿Cuál es el que más practica? El punto de talón Porque si es No me No lo hago tan bien Pero ya lo estoy mejorando El punto de talón ¿Es lo que yo llamo ¿Qué? ¿Caminado? Sí Sí, caminado ¿Cierto? ¿Se lo llama allá Punto de talón? Sí, ya lo estoy manejando Y pues Sí Ah, ya se lo llaman Punto de talón No lo llaman caminado Ya Listo Y de las ocho figuras Celeste ¿Cuál es la que más le gusta? La invitación ¿La del comienzo? Sí ¿Por qué le gusta la invitación? ¿Qué es la tercera candidata Que te dice lo mismo? Porque Es Eh Lo más bonito Que se mira Al empezar Comienzan con toda Esta gracia De ustedes Elegancia Moviendo esta Falda ¿Cierto? Para lado y lado Y aceptan la invitación Del parejo ¿Cierto? Para comenzar Nuestro hermoso baile Del De San Juanero Wilense La raza helada Le gusta mucho ¿O no? Sí También También le gusta La raza helada De las ciudades Que también me nombraron Las Las candidatas En cada uno de los momentos Que tuvimos para hablar Algunas me hablamos También En el momento que levantan el pie De la levantada del pie También me la Me la nombraron también esa Creo que una Me habló de la arrodillada También Creo que esas son las cuatro figuras Que más me nombraron La invitación La contradanza Sí La parte de la contradanza De la mucha parejo Muy bien La contradanza La levantada del pie Y la arrastrada del ala Creo que las otras caídas Las mencionaron ¿Se acuerdan cuáles son las otras? Es la Bélgica Esmeralda Ah, ya, ya sé Usted me entendió Las otras candidatas Las otras candidatas son Bélgica Esmeralda La Bélgica La Bélgica Y ya está las cinco niñas con usted ¿Y de las otras figuras ¿Se acuerdan cuáles son? Sí, algunas Las cuatro Porque ya hablamos de cuatro Las otras cuatro ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Invitación 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 Que a usted le gusta También está La alza No, la alza Arrastra el ala Y salida final Toda la salida Sondajen todas las figuras Diferentes que hacen Encuentran La casita que le llaman En fin, todas esas figuras Usted me llama también La casita Una de las figuras Que hace Sí Y también la llaman así ¿Cierto? La casita Bueno Estamos hablando Con usted Haciendo este Recordemos De todo lo que es El sanguanero Wilense Las ocho figuras Y se las sabe muy bien Se las sabe muy bien Celeste Esas ocho figuras Que tiene Bueno Además de El name De su mamá De su papá ¿Quiénes más están pendientes De usted Para todo lo que necesita Una cantidad Es Todo Mi tío Mi papá ¿No? Los que están más pendientes Ellos están pendientes De que no le falte nada Su mamá está pendiente De que de peinado De que está pendiente Su mamá Después de que me lleven A peinar A maquillar Las uñas Y eso Abuelita La mamá De su mamá ¿Qué le dice su abuelita Cuando la mira Así En los desfiles Y Ensayando Y todo eso ¿Qué le dice su abuelita Pinta? Pues Que lo haga Más bonito Y que Ustedes Pues Ella es la que me acompaña Siempre Si está conectado Su papá Por acá Le envía el saludo Siempre apoyándote Hija hermosa Ahí la saluda Su papá también Patricia También Está saludando Por acá Bien Muchas personas Que están conectadas También Bueno Nos han enviado El saludo En este ratito Que estamos hablando Con María Celeste Jamioli Chaparro La niña Ato Nuevo Que va a bailar San Gualeo Vilense Este jueves En el reinado Infantil Siete de la noche Veintidós minutos Vamos a mirarnos En la segunda pausa Vamos a mirarnos En la segunda pausa Así va el San Pedro En Tarki Información Gánate el carro De Confie Tú puedes ser El feliz ganador De un Kia Picanto Cero kilómetros Que la cooperativa Confie Sorteará Entre todos Sus asociados Más información En www.confie.com Más información En Quesos Reima Cada proceso para fabricar nuestros productos Está cuidadosamente supervisado Con la más alta tecnología La mejor materia prima Para obtener el resultado Que nuestros clientes desean Queso doble crema Campesino Arequipe cremoso Quesadillas Yogurt Gumis Yogurt con cereal Leche condensada Yogos Somos una empresa de Tarki Con presencia en todo el país Reima El que todos prefieren Haga sus pedidos al 832 9065 Quesos Reima Calidad que se vende Información Así va el San Pedro En Tarki Información Bueno regresamos nuevamente Con María Celeste Para la parte final De esta Este retiro Que hemos estado hablando Con la niña Anto Nuevo Pues a propósito de Reinados Te preguntaba Celeste Hace un instante Si Con usted más grande Le gustaría volver a representar A su barrio Ya en un reinado municipal Si me gustaría Porque Nunca voy a dejar De bailar Yo sé Puedo bailarlo En otro lugar Pero no lo voy a dejar De bailar Porque es un baile Muy bonito Que nunca Debería dejarse de bailar Bueno Celeste no quiere De dejar de bailar San Juanero Le gusta muchísimo El San Juanero Dice que lo va a seguir Bailando En el Tolima Les enseña Algún baile También así Típico Como el San Juanero Ellos tienen El San Juanero El San Juanero Tolimense Que es muy diferente Al de acá Pero no 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 nos enseñan Eso Nuestro propio danzo Entonces ¿Qué les han enseñado Hasta ahora? Es Pues Nos han enseñado Ellos estaban montando Un baile Para el día Del San Pedrito Allá en mi colegio Pero Yo no pude estar Por lo que estaba En Neiva Claro El año pasado Yo Es que allá En el colegio No hacían San Pedro Pero Sí Sí lo hacían Pero digamos Yo dije Para la Isada de Bandera No lo hacían Pero para la Isada de Bandera Yo le dije A la profe Yo quería bailarlo Allá en el colegio Entonces yo le dije A la profe Que yo quería bailar El San Juanero Para la Isada de Bandera Y entonces yo lo bailé Ese día Y pues me fue muy bien ¿Cómo consiguió bailar ¿Cómo consiguió bailar Para San Juanero Huilense En Tolima? Pues la verdad Ahí en mi salón Había un niño Pero de todas maneras Le tuvieron que enseñar A hacer La coreografía Del pared Claro Porque no es igual Como usted lo dijo El San Juanero Huilense Con el Tolimense Ni tampoco Con el Jaqueteño Ya en las tres partes Un San Juanero Pero cada uno Tiene sus pasos Y sus figuras diferentes También Ah bueno Consiguió parejo En Tolima También entonces El año pasado Se imagina que Donde usted en cuarto Y Dios quiere Volverá a bailar En su colegio ¿Listo? Bueno Llega el momento De que hagamos la invitación Para que la acompañen El jueves En dos actividades ¿Cierto? De Chile Y Reinar ¿Qué es la invitación? Vengo a invitarlos A que me acompañen A mi reinado infantil Veintisiete de junio En el polideportivo En el polideportivo Espero que me acompañen Y me den mucho apoyo Bueno Ahí está la invitación De María Celeste Para toda la familia Todos los amigos Todas las personas Que quieran acompañarla En el polideportivo Cubierto Municipal Después de las dos de la tarde Está el reinado ¿Cierto? Para que la apoyen Con la barra A María Celeste La candidata A la niña A Tornueva Representante De este sector De nuestro municipio En este reinado infantil Celeste Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Por fin lo logramos ¿Ya? ¿Qué tal Los viajes De Neiva De Neiva A Tarki Muchos trancones? Pues la verdad En unos Cuando Cuando me vine De medicar A Neiva Fije de Morú Entonces Pues la verdad Si ha sido Un pico Porque No me cansa De tanto viajar En el municipio Bueno Las dos veces Que intentamos Nosotros mismos Los dos viernes No más que esta semana Ya se quedaba aquí En Tarki Y pudimos Hoy realizar La entrevista También este ratito Hablar Con María Celeste Jamiol Celeste Muchas gracias Muchas gracias Bueno Espero que Nos haya La gente haya conocido Muchos aspectos De María Celeste Jamiol Esta niña A todo nuevo A su familia A Arne Y a su papá A su mamá A sus abuelitos A sus abuelitos También por supuesto Agradecerles todo El trabajo Que está haciendo Con usted La gente También que la está Apoyando Los que estén Pendientes De Celeste Los que van a estar En la barra Y todo A todos Muchas gracias Porque eso me cae Para esa niña La posibilidad Ya Comenzar a forjarse En ese hermoso baile El San Juanero Juliense Celeste Una feliz noche Muchas gracias Bueno Ahí está María Celeste Entonces De esta forma Estamos finalizando Completamos Logramos Gracias a Dios Las 16 candidatas Pasaron Una de forma presencial Otra de forma virtual Pero pudimos presentarles Como el año pasado En el 2023 Y como en el 2022 Mientras en el 2022 Hubo una que no pude Cañó completamente El internet Y no pude No pude Y no pude Y no teníamos Más posibilidad De hacerla Y no pudimos Hacer esa entrevista Y nos quedó Una candidata En el 2022 2023 Logramos todas Gracias a Dios Y ese año 2025 También logramos Todas las candidatas También Esta noche Cerrando Este ciclo Este ciclo Hay candidatas Con María Celeste Jamioy Chaparro A ustedes Muchas gracias A los patrocinadores Seguiremos con las actividades De San Pedro Por supuesto El día Miércoles Esta noche Estarán presentando La muestra Multiclórica Marilyn Michelle Murillo Torres En la ciudad De Neiva Mañana A las Siete De la noche Recuerden que las salidas A las doce Del día Tienen presentar Las cédulas Para poder Abordar El transporte Que ha contratado La alcaldía municipal Para ir a acompañar A Marilyn A la ciudad De Neiva Y el miércoles Regresamos acá Con las actividades Mediante El encuentro De la edad Dorada El encuentro De la edad dorada El día miércoles Después de las nueve De la mañana Tras la organización El desfile Después del encuentro Cultural Para todos los abuelitos La abuelita Que nos acompañan El día Miércoles En la edad dorada Y después Por supuesto Acá con Celeste A otras niñas También Del reinado Las que van a participar En el encuentro Y todas las que van a participar Niñas y niños En el desfile En las horas de la mañana Nueve En la mañana Es el desfile De los niños Y las niñas El día jueves No es la hora de acostumbrado No es las dos de la tarde Recuerde Es nueve De la mañana El desfile Y el encuentro Del reinado Será a las dos de la tarde En el polideportivo Cubierto municipal No en Villa Aurora Como el año pasado Sino en el polideportivo Cubierto municipal Para los seguidores Que también están pendientes Del sorteo Del mes de mayo Ya en unos 15 minutos Voy a realizar el sorteo también Para ver quién es el ganador Del premio De la fidelidad De los seguidores De Tarqui Información Saludos de María Juliana Nos lleva también Esa es nuestra reina Su vecina ¿Cierto? Ahí está su vecina Este es Javier Para todos Muchas gracias Una feliz noche Nos reencontramos Dios mediante En todas las actividades De San Pedro De San Pedro Y el programa De San Pedro Termina en el día de hoy Completamos con nuestra meta Gracias a Dios Que sea el candidato Feliz noche Para todos Ahí ya vienen las fiestas Tarqui Garzón, Neiva Y otros municipios Del Huila Así va el San Pedro En Tarqui Información ¡Gracias!